Vamos a ir y ya llegamos, el agua de los obreros, antes se podía coger y ahora mismo me parece que no se puede coger Bueno, pues aquí seguimos esperando, ya preparado, listo todo para pagar la entrada Porque recordarles que la entrada, es decir, la reservación se compra desde afuera Pero si nosotros queremos entrar desde por la mañana, pagamos una entrada Se dan la oportunidad de pagar una entrada, esta entrada consta de, creo que salen mil pesos por persona Y 500 por niño o algo así, y se puede pagar y ya entras de ahora hasta las 4 que toca entrar como tal Y como vienes a verte sale prácticamente un día gratis, por ejemplo, son las 9 de la mañana Normalmente nosotros llegamos más temprano, normalmente en las otras ocasiones Hemos llegado más temprano con el objetivo ese de pagar y ya desayunamos, gozamos Y nos sale mucho más económico, por decirlo así, disfrutamos más, estamos el día entero No hay que esperar a las 4 de la tarde para empezar, ni nada de eso Así que esa, me veo diferente, todavía no me reconozco yo con él, vamos a ver una superñada de eso Ya, pero yo todavía no me reconozco, me veo, me veo poco al espejo y eso, no me reconozco Estoy mirando a ver, y el Mateo ya se quitó el sombrero, ya está bostezando Ah, porque eso es otra cosa, el Mateo no se puede traer desayunado, él no ha desayunado todo bien No se puede traer con comida en el estómago porque te la vomitas Mucho mejor que no desayuno, ven, es parte del reto Y por eso está allí, voladito de la hambre ¿Cómo te sientes Mateo? No tiene calor, ya lo que él quiere es desnudarse y salir para la piscina Es terrible, tuve un accidente, ahí era, miren, ahí Ahí está, pero todo tranquilo, ven por acá también, por aquí Pero todo tranquilo, todo bien Todo correcto Seguimos ahí Seguimos ahí Y vamos rumbo a la habitación Estábamos allí Y de ahí, vamos para allá Miren, estábamos allí Ven Ahí Y aquí ya se va en la playa Oye, espalda Así que ya ustedes saben Quitaron las hamacas, ah, sí, miren, quitaron las hamacas La otra vez había hamacas en todo esto de aquí Pero bueno Todo este recorrido la otra vez no se los di Así que ahora se los vamos a ver en la playa por allá Oye, Mateo, ¿cómo estás? No, no lo digo yo Era, un club infantil Mira por acá Por acá Acha la piscina A la piscina y mira Al médico Era un cultivo de girasoles Y llegamos Y llegamos Ahí está el Mateo ya regando Gavianda por otro lado Pero bueno, pues nada Lo mismo de siempre Está bastante bueno En ese punto aquí Con sus aires acondicionadas Arriba El baño bacán Televisor No sé si había nevera Ahí Ah, sí, es una nevera No sé qué bien Vacío Vacío Esto ha cambiado Pero bueno Estamos acá Y de lo mejor Venga Y estamos ahí Recomendado esto Recomendadísimo Deja la llave más atrás Entonces miren para acá ¿Le está encendido el pico? Baño con múltiples espejos Para brindar, espérate un momentico Espérate, déjame entrar aquí ya Miren aquí así Ahí está el baño, Mateo, espérate Como que no sabes en el video, concho La ducha, ya, oiga Oiga, me es terrible Y bueno, nada Estamos acá, vamos a estar unos días por acá Así que ya saben A pena que tenga ya la wifi Voy a tratar de hacer un directo Como probablemente aquí o desde otro lado Así que ya saben, manténganse ahí Ven el video hasta el final Ah, no hice video por eso me olvidó Pero mera, 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 mera La manillona Así ya estamos ahí Estamos en el respirador Esto es como igualito, igualito El video anterior Es decir, el video de la otra vez que vinimos Muy parecido al lugar Es el mismo hotel Otro bungalow Pero bueno Es el mismo Y pues nada Está bastante bien Así que quédate por ahí Por el video Para que veas todo lo que hicimos por acá Nuestra experiencia en el 31 de diciembre O sea, en fin de año En el hotel En el hotel Guadalavaca El hotel Club Atam Así que ya saben Estamos acá Promoción no paga Ojalá Mira Oye Comercial de Guadalavaca Echame un cao Un cao ahí Un coño Págame Págame una habitación de ahí Te voy a dar de promoción En el canal Este es gratis A ver poncho Ustedes saben Estamos ahí Estamos ahí Publicando bastante Y recuerden que hay video todos los días Seguimos Si llegaste hasta aquí Comenta Que te pareció esta habitación Que te parecieron estas cosas Y nada Si puedes compartirle el video A alguien que tú crees que le va a gustar Compártelo Alguien que le pueda interesar las habitaciones Que le pueda interesar estar en una estancia por acá Vamos a salir para acá afuera Para que tengas una idea Estamos todavía jodiendo Y ya Con el teléfono y todo Ese es el ¿Cómo se llama? El vivir del Voy a estar por aquí El día manchó bastante soleado Pero hoy ya Ya está ahí Están allí Espérate Ya no se cierra la habitación Mira el mar mismo Estamos cerquitito Cerquitito del mar Así que ya saben Video pronto Pronto En el mar Eso estamos jamás Debo Seguimos 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 Sí Paramos No Video Estamos cambiados Ya estamos listos Ya para la playa Pero el día está un poco nublado Así que vamos a meternos para la piscina Y se acabó la música porque llegaron Están espertos Y se acabó la música porque llegaron Están espertos Fin de año Fin de año Y qué cosa Qué cosa Qué cosa Se me perdió Miren cómo le dan vuelta Miren cómo le dan vuelta Miren cómo le dan vuelta El marrón Ahí toca el Fin de año Y por casa Ya se siente el olor Bestial Miren las piscinas Qué bacán Y ahí estamos Miren las piscinas 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 Gracias por ver el video. 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 Como la vieron en el video, vamos a decir que le dan la información al equipo para que suene de esa manera. Es decir, que estás poniendo una información por un lado y él te está transmitiendo, te está convirtiendo, te está computando esa información por el otro. Está genial, ¿verdad? Aquí en la piscina con la Gabriela. ¡Estamos ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!